¡Qué casa tan preciosa! ¡Nada, señor Borden! ¡Hola! Resulta más guapo. ¡Qué pareja de tórtolos! Tengo que hacerles una foto juntos mirándose como ahora. Como ya sabes, estoy escribiendo una serie de artículos sobre la vida amorosa de las estrellas. Y quiero la suya para el número de abril. ¿Qué quieres? Naturalmente, si no les importa contestar a unas cuantas preguntas íntimas. Por supuesto, sé que se casaron por amor. Pero, ¿fue un amor pensado y razonado o fue esa clase de amor ciego, apasionado?